¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad encontramos con un nuevo gameplay de The Long Dark. Vale, estamos aquí en la cabaña, en la cabaña con... que no recuerdo, estás entumeciendo y no hay nada para calentarme, yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de fuego, esto, vamos a hacer fuego para calentar la cabaña y salgo a buscar materiales, damn it, damn it, vamos. No quiero utilizar el acelerante porque no tengo más, quiero meter bastante madera, tengo que buscar madera para meterla, si tuviese un hacha fuese ideal, porque rompo la madera que hay aquí y necesito hacer mucho fuego, mucho fuego. No voy a meter, como dije. A ver, voy a beber un poquitito de agua. Tengo que hacer, tengo que hacer fuego, pero como es de día, voy a aprovechar de salir. Venga vamos, a lo valiente. Tengo los guantes puestos, debería de sobrevivir sin ningún problema afuera. Por ahora voy a ser un poco cobarde. Y me voy a quedar aquí, en esta zona. Vale, ahí está mi trampa. Me voy a quedar aquí, en esta zona, buscando materiales. Esta cabaña ya la vi. Lo bueno es que aquí están estos bichos. Vale, lo de que estás entumeciendo sigue, lo de tener hambre sigue. A ver, comer. ¿Me puedo comer algo de esto? Intoxicación alimentaria. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy intoxicando? A ver, carne de ciervo, hay que cocinarla para que no sea peligroso comerla. Pero creo que la había cocinado, ¿no? Bueno. Por ahora me mantengo. Dijo que se iba a morir y no se ha muerto. Y arriba confundo aquello, aquello que sea allí, una roca gigante o una casa. Vale, vamos a caminar, buscar maderitas y cosas. Mira aquí conejos. Más conejos que bueno. Pues necesito madera, hacha. Y en el suelo allí, ¿qué hay? Me ha hecho venir una roca. Es una roca. ¿Esta madera? No puedo hacerle nada. Bueno, espero saber regresar. ¿Eso verde qué es? ¿Eh? No, no te me vayas a dormir. Sí, se ha dormido ya. Oh, un cadáver. Bueno, un cadáver no. Un cadáver, sí. Un cadáver, pero que se lo han comido. ¡Ah, un cadáver! ¡Oh, un cadáver! ¡Oh, un cadáver! Sí, te duele con la panza, ¿no? ¡Oh, un cadáver! A ver si tengo algo para medicamento. A ver el dolor de las lesiones. Voy a pedir que se descompague las infecciones. ¿Esto se utiliza esto? No puedo usarlo, aunque no tengo. Coge todo. Coge todo, que todo me viene bien para el fuego. Lo que hay que me voy a venir ahora es una tormenta. ¿Será que no guardo cuando yo cociné la carne? O no la cociné. Es que eso es lo que no recuerdo yo. Esa es la casa mía, ¿no? Sí, esa es la casa mía. Es que no sé. Estas son mis huellas, creo. Ah, sí, dejo huellas. Qué bueno. Pues aquí me regresaría por este lado. Pajarito. Necesito ver alguna caballa o algo. No me quiero perder. Todas las ramas que pueda coger, no puedo cortarlas. Sí. Campe todo. Tengo sueño. Me voy a regresar. Es lamentable, pero tengo sueño. Voy a aprovechar de cocinar la carne. Tienes sueño. No me vayas a dormir aquí porque mueres. Mueres, ¿no? Vamos a regresar. Todo suena. Simplemente. Tienes sueño. Tienes sueño. Tienes sueño. No me vayas a dormir aquí porque mueres. Mueres, ¿no? Vamos a regresar. Qué bueno. Que es ahí la película de terror. Vamos, corre. Vamos, corre, 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 corre. Déjame ir a dormir. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te duermas. Hey, conejito. ¿Por qué no entró en la trampa? Se está durmiendo y tengo que hacer fuego. Llegué justo a tiempo a casa. Lo malo es que es de día y de noche voy a estar despierto. Vamos a ponerlo a dormir un par de horas. Y luego de dormir quedan 5 horas para que anochezca. Vamos a poner fuego. Vale, la corteza de Avedul sirve como Yesca, es importante eso saberlo. Vamos, vamos. Suena mucho la casa y yo creo que viene mucho viento. Vamos. Bien. He sobrevivido 20 horas. ¿Qué más le puedo poner? Palo. Y esto. Y esto da... No me dice para cuánto. Vamos a poner el libro. Vale. Vamos a poner nuez combustible. Venga, a cocinar. Otra vez me caigo de sueño. Bueno, por lo menos estoy dentro de la casa. No te duermas. Estoy cansado de pensar. Ok. 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 Ahora sí cómetela. Ok. Vamos a buscar agüita. No, vamos a hacer el agüita de esta agua. Vamos a hacer el agüita de esta agua. Necesito buscar más madera porque en la noche no está. Ok. Y vamos a beberla. Rápido que me duermo. Ok. Ok. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a dormir. Y ahora sí. ¿Qué quieres dormir? 6 horas. Va a ser de noche, eh. Eso es lo malo. Bueno, y me despierto y tal como lo suponíamos, es de noche. Sí. No tengo frío. Afuera hay un viento súper fuerte. No tengo ni una lámpara ni nada. Vale, ¿puedo hacer algo? A ver, ¿podría hacer algo? No puedo hacer ni una sola cosa de todas las que están aquí. No sé si se consiguen recetas. Esto no puedo. No puedo hacer nada. Rarón. Vamos a arrancar el 1. No puedo hacer nada. Y se me apagó el fuego. Lo malo es que los palos los estoy gastando. Los cerillas también las estoy gastando. No sé cuántas me quedarán. Necesito buscar más, más maneras. Mucha más. Estoy enfermo. Por lo que veo abajo a la izquierda, en una crucecita roja, debo estar enfermo. Vamos a ver cómo me puedo apurar por las pastillas esas. No lo sé. Uy, el viento está muy fuerte. Ah, la sensación de frío es muy fuerte. Nada. Ah, sí. Venga, llegué el combustible. Un más. Ahí va. 6 minutos. Y otra vez tengo sueño. Mira, pude romper esto. Porque antes no pude. Porque antes no pude. Vamos a meterlo. Porque antes no pude. Será porque... No sé. Antes no podía, ¿verdad? Yo le daba y no podía. Otra vez tiene sueño. Esta madera me la guardo. Ya vamos a dormir. Tranquilo. Vamos a ver esta. A ver si puedo. Vale. Dice que me quedan 7 horas para dormir. Para amanecer. Así que vamos a ver si puedo dormir esas 7 horas. Venga, 10 horas. A ver si puedo. No. Señores. Lo siento mucho. He muerto por intoxicación mientras dormía. No me pude curar. Ya digo que el juego trata de esto. De morir muchas veces, lamentablemente. Y ver cuánto tiempo sobrevivo. En este caso, he sobrevivido solo un día. He descubierto dos. En la partida actualmente. Y nueve en total. Ah. Del total del mundo. He explorado 1% en esta oportunidad. Y en total 5. Bueno. Voy a guardar el diario. Espero que os haya gustado. Como he muerto. Lamentablemente, pues. Ha ido mal. Y bueno. Nos vemos en un próximo gameplay. Espero que el próximo sí me vaya mejor. Gracias por estar ahí. Dale un like si te ha gustado. Compártelo. Y espero en la próxima sobrevivir más días. Mi récord es este, creo. Uno. Bueno. Hasta la próxima. Chao, gente. Pásalo bien.